Una sesión plenaria más y el gobierno no logra los votos necesarios para evitar caer en impago. A pesar de las reuniones durante la semana, Arena y el FMLN no lograron ponerse de acuerdo para aprobar deuda y la ley de responsabilidad fiscal. El tricolor sostiene que ya se lograron avances importantes en la negociación, pero su rival político lo acusa de entrampar los acercamientos. Hay un tira y encoge al interior de Arena y eso puedan decir cualquiera, están sujetando a algunos miembros del diputado, porque hay al interior esa disputa interna, aquellos malos nacionalistas diría yo, que están con la apuesta del impago. Quedamos de que consultaríamos internamente porque iba a haber una reunión de ambos con Avanza, donde se iba a conversar con respecto a la deuda para poder conocer números reales y poder ver cuál es la necesidad que se tiene. Nosotros mantenemos nuestros argumentos de que sean 500. Casa Presidencial recibió dos veces durante esta semana a los diputados de oposición. A pesar que el panorama parecía cordial, el secretario técnico Roberto Lorenzana reclamó a la derecha de tener divisiones internas en su fracción legislativa. Y precisamente, los diputados que no forman parte de las negociaciones se defendieron de los señalamientos. Que toda la fracción, todo el grupo parlamentario de Arena está detrás de nuestro partido. Aquí no hay ninguna división y apoyamos plenamente las decisiones. Durante la reunión de la mesa fiscal, otro tema se puso en agenda. Y es la derogación de la reforma de ley del Fondo de Obligaciones Previsionales, aprobado hace algunos días en el Congreso, y que le dio luz verde al gobierno para tomar los fondos de los pensionados. Ellos sí ya muestran una disposición a derogar el FOB, pero contra alguna otra garantía de que se va a fundear. Y acuérdese que el tema es que hoy el FOB quedó sin financiamiento para el 2017. Y entonces hay que darle una respuesta técnica y la solución es sin duda financiarlo. A pesar de la flexibilidad del gobierno en dejar sin efecto esa reforma de ley, el diputado Mata sostiene que esas son maniobras de arena para postergar los temas. No, por eso es una propuesta muñequesca. Muñequesca de decir, sí, nosotros queremos concurrir, pero aquí está esta llave, que como yo sé que no la van a aceptar, es para decir que están proponiendo algo. El martes inician nuevamente las sesiones de las mesas instaladas en Casa Presidencial. Por lo tanto, la próxima semana se avecina un posible consenso entre oficialismo y oposición. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.